Alrededor de las 10 y cuarto de la mañana del domingo 11 de marzo, una multitud de personas originarias de las villas de Macultepec y de Cuitzapotlán Acompañaron al diputado con licencia, Juan José Peralta Fósil, quien junto con el también diputado con licencia, Alterio Ramos Pérez Pérez Apoyado este último, por personas provenientes del municipio de Tacotalpa Concentrados en el Parque de la Paz, caminaron por la calle Madero y luego por la avenida Méndez Hasta llegar a las oficinas del Partido de la Revolución Democrática Para registrar sus candidaturas para las alcaldías de Centro y Tacotalpa respectivamente, en la Comisión Nacional Electoral Fueron varios los ciudadanos y militantes que acudieron a registrarse para participar en el proceso interno Francisco Sánchez Ramos, Pedro Landero López, Alipio Obando, Juan José Peralta Fósil, Bernando Barrada Ruiz y Alterio Ramos Entre otros distinguidos militantes El segundo día de registro en el Comité Ejecutivo Estatal del Sol Azteca, Juan José Peralta Fósil Luego de registrarse, manifestó que el Partido de la Revolución Democrática Está en pie de lucha para alcanzar la alternancia en el municipio de Centro Y que la democracia, cuando se practica con transparencia y orden Es una verdadera fiesta civil Yo espero que el Partido Se conquisteint surely Es una fiesta democrática Yo he dicho, en reiterada ocasiones, que la democracia, cuando la llevamos a cabo y la practicamos En losük mareces y orden Se convierte en una verdadera fiesta civil Ustedes se derrapan que en el ambiente ya se está la gente muy contenta, muy motivada y eso nos lleva a que tendremos una auténtica fiesta democrática en el perro ¿Confía que habrá pisos parejos para todos? Yo confío en que vamos en igualdad de circunstancias internos y externos la convocatoria nuestra abierta es una convocatoria donde todo aquel tabasqueño que reúna los requisitos que están previstos en la misma tendrá derecho a inscribirse y tendrá derecho a ir a dar en conclusiones a ser medido por una encuesta Después de recibir su constancia de registro se reunió en el Parque de la Paz con sus simpatizantes para agradecerles el apoyo brindado Entre los aspirantes que se registraron este domingo destacan Carolina Pechava por el sexto distrito Víctor González Valerio por la Alcaldía de Macuspana Francisco Córdoba Broca por la Alcaldía de Comalcalco María Reyes de la Cruz por la Alcaldía de Jalpa de Méndez Daniel Armenta Abarca respaldado por el CITED busca la Alcaldía de Balancán El dirigente de los economistas Julio César Cabrales Aguilar busca una diputación plurinominal Héctor Peralta Trapín de Morena busca la Alcaldía de Comalcalco Alipio Obando por Comalcalco Bernardo Barradas busca la de Paraíso Alterio Ramos la presidencia de Tacotalpa y Francisco Sánchez Ramos por la de Huimanguillo Charles Méndez Sánchez a la diputación plurinominal por la segunda circunscripción así como Maglio Bet Pérez Vásquez y el regidor décimo segundo Francisco Valencia Valencia por el décimo distrito Javier Cabrera Sandoval por una diputación plurinominal al igual que Juan Pablo Godine Sutrilla ¡Gracias!